El fuego generalizado que inició a las 10 de la mañana del domingo afectó por completo el local, comprometiendo incluso a la estructura metálica que colapsó. Los bomberos trabajaron durante toda la madrugada en el depósito, ubicado en la rambla Baltasar Brum, a metros de la planta Dancap. El incendio de a la hora 21 aproximadamente ayer quedó controlado. Lo que estamos haciendo es que se empezó a hacer remoción y enfriamiento de los combustibles afectados. ¿Cuántos están trabajando? Al momento tenemos 25 bomberos, que se hacen los relevos cada 4 horas. Y bueno, tenemos dos vehículos trabajando, dos camiones y tres cisternas, y con el apoyo de una cisterna de oce también, que nos proporciona el agua para abastecer los vehículos que estamos trabajando en el incendio. ¿Se mandó un gran esfuerzo de parte de ustedes debido a la proximidad con la planta Dancap? Sí, se trabajó los medios cuando se produjo el incendio. Trabajamos con dos, se envió todos los medios que teníamos, o sea que los medios de Belvedere y del Cuartel Centenal son dos trenes de incendio completo, los cuales se acudieron rápidamente para atacar con todos los medios ya desde el principio del incendio. Afortunadamente, no hubo heridos ni lesionados.